Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Programar es una mierda. Con vosotros estamos Juan José Meroño. Hola, ¿qué tal? Que vive en Murcia, trabaja en la Universidad de Murcia, en la área de desarrollo. Es fundador de Lowit y también presenta este programa conmigo. Y un servidor, Alex Ballesté. Vivo en Lleida, trabajo en la Universidad de Lleida. También como Juanjo, fundador del proyecto Open Source Lowit. Y también liada padre con este podcast que de momento vamos intentando emitir un episodio cada semana. ¿Pero nos vamos a presentar todos los episodios? Hombre, sí, claro. Es que yo pensaba que éramos famosos ya. Hombre, no lo sé. Tendría que mirar los trending topics de Twitter a ver si es algo, pero no he revisado. Hoy está el podcast de Mariano Rajoy. Hoy es que nos saca ventaja él porque, claro, es el protagonista del día. Es que tú dices las frases muy claras. A veces las cosas no son como uno que ría que fuese. Bueno, bueno, sí. Yo no puedo hablar mucho, que también me toca dar gambazo. Qué ojo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, vamos a improvisar un poco, ¿no? Porque hoy... ¿De qué íbamos a hablar hoy? Hoy íbamos... Por la mañana hemos intentado grabar una entrevista con Jordi Guijarro. Hola, Jordi. Si nos escuchas. De acerca de Docker, acerca de Code Learn. O sea... Y nos estaba quedando una entrevista bastante guapa. Lo que pasa... Que, bueno, nos ha venido a visitar Mr. Murphy esta mañana. Y nos ha jodido la entrevista, ¿vale? Hemos tenido un problema técnico. Yo puedo jurar que no eras tú poniendo, impostando la voz. Existe, Jordi. Existe, existe, Jordi, sí. Jordi, si nos ves, bueno, lo siento. Tendremos que quedar otro día para acabar la entrevista. Y, bueno, ya os avanzo. De momento, lo que teníamos era bastante interesante. Pero, bueno, os tendréis que esperar a la siguiente temporada. O... Porque, sí, este es el último episodio, ¿no, Juanjo? Sí. De la temporada. Una temporada muy corta, por eso. Sí. Un EP de temporada. Sí. Pero, bueno, ¿qué quieres, no? Empezamos en junio, finales de junio. Sí, sí, esto empezó con un podcast piloto. Y hemos acabado con este, que también es piloto. Hoy sí que pilotamos hoy sin manos. Ahí, a tope. Que como, bueno, claro, nosotros teníamos esta entrevista, ya lo teníamos todo preparado para la entrevista. Y no queríamos dejar a nuestra, bueno, a nuestros fans sin nada, ¿no? Esta semana, pues, claro, grabamos, grabamos. Y, pues, bueno, vamos a hacer un poco al tuntún, a ver lo que sale, ¿vale? Hoy hablaremos, empezaremos hablando de PVA, ¿vale? Progressive Web Apps. Esto, por lo menos, la sigla sabemos de lo que es, ¿no? Bueno, espera, que reviso a ver si lo he dicho bien, porque podría ser que... No, no, sí, sí, lo he dicho bien. Digo, ya, igual la primera ya la he cagado, ¿no? Y, si quieres... Bueno, tú sabes un poco lo que es, ¿no, Juanjo, también? A mí me suena. Me suena, pero no me acaba de cuajar el tema. Así es que quiero que me convenza. Venga, te voy a convencer. Bueno, no sé si te voy a convencer o no, pero... Me puedes convencer de que es una porquería. Yo te voy a decir lo que es y tú decides. Tú vas de juez, ¿no? Entiendo, vale. Juez y verdugo, a la vez. Pues, bueno, las Progressive Web Apps son un... Bueno, vienen a ser aplicaciones web normales con extravitaminadas, con un conjunto de características que las hacen ideal para hacerse pasar por aplicaciones de dispositivos móviles, ¿vale? Pero, en realidad, son aplicaciones web normales. ¿Qué es lo que... ¿Qué es estas características extras que debe tener para considerarse una Progressive Web App? Bueno. Pues, primero, se tiene que poder ver offline. Y dirás, bueno, esto... Esto... Me estás tomando el pelo, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno. No es bien bien así, ¿no? La primera vez que la tienes, al menos se tendrá que conectar para bajarse lo mínimo para poder empezar a funcionar, ¿no? Se refiere a que una vez tú ya la tienes puesta, ¿no? En tu dispositivo, pues, puede ser, ¿no? Que normalmente en los móviles la cobertura va y viene y Wi-Fi ahora va, ahora Wi-Fi no va. Y en todos esos casos, esa aplicación debe de abrir y responder, ¿no? Por supuesto, además, si como estamos hablando de móvil, tiene que ser responsive. No me vale, no me vale decirle, bueno, esta web que tengo hecha... A 1080, ¿vale? A 1080, la pongo aquí. No, no, no. Tiene que parecerse a que sea una aplicación móvil, ¿vale? Bueno, ahora es muy sencillo, ¿no? Porque hay bastantes frameworks que tú metes allí el CSS o lo que sea, ¿no? Que tienes allí y te monta en un plis-plas algo responsive, ¿no? O sea, ya casi todos los frameworks de diseño web ya casi miran primero el tema de responsive que en otras cosas, ¿no? Que quede muy bonito y tal. O sea, que con eso tampoco... Mobile first. Mobile first, sí. Con eso tampoco habría mucho problema. Entonces, también, tendría que ser... Tendría que tener un sistema de conectividad independiente, ¿vale? ¿Cómo? Te mandé. Sí. La idea viene un poco referida a lo que te contaba antes, ¿no? Que trabaje offline. También, pues, tendría que tener como unos procesos background, ¿vale? Nuestra aplicación, en los cuales nuestra aplicación se conecta a esos procesos background para obtener la información que previamente, seguramente, ha estado cacheada, ¿no? Si nuestra aplicación no tiene acceso a internet, pues nos va a servir lo que tenía guardado entonces, ¿no? En caché. Y en el momento que recupere la conectividad, el solito se va a conectar y va a recuperar la información correcta. Pero todo eso en background, ¿vale? O sea... Ahí es donde entran los service workers, eso. Ahí entran, sí, los service workers, ¿vale? Que es una característica que tienen los navegadores que te permiten programar trozos... Bueno, iba a decir trozos de script, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir troyano. Troyano. La palabra sería en troyano es en JavaScript para hacer cositas mientras el usuario no mía, ¿vale? Suena todo maravilloso. No, a ver, la idea es... Normalmente las aplicaciones tradicionales, aunque usen JavaScript, lo que hacen es que ejecutan el JavaScript mientras el usuario está en pantalla y a partir de interacciones de que hace el usuario, ¿no? Pero existen estos service workers, ¿no? Que son currantes en background que lo que hacen es, pues, bueno, se instalan y se ejecutan. El navegador lo ejecuta, pues... ¿Pero se ejecutan aunque no esté navegando por esa página? En principio no, ¿vale? Bueno, hay partes que quizás sí, ¿no? Dependiendo, hay la parte de la interacción como notificaciones push y tal que te pueden reactivar el worker, ¿no? Te pueden estar como escuchando ventos. Exactamente. ¿Vale? Pero, bueno, la idea es que tú tengas ahí tus workers funcionando en background haciendo cosas a su bola, ¿vale? Aunque el usuario no esté en la app allí ejecutando, ¿vale? Vale. Bueno, también tiene que ser segura, ¿vale? Es un requisito que tiene que ser... HTTPS. HTTPS, básicamente, ¿vale? No tiene nada más. Después tiene que ser descubrible, ¿no? Discoverable, ¿vale? Que, bueno, básicamente que se tiene que ser descubrible, ¿vale? A partir de un fichero, un manifiesto, ¿no? Que pones allí. Un manifiesto V3C. Y, bueno, que servirá también para hacer el registro del service worker y tal, ¿no? ¿Pero esto de descubrible es que te indexa a Google o cómo va eso? Bueno, sí, básicamente viene a ser eso, ¿no? Que tu aplicación queda registrada y los buscadores te encuentran y queda disponible. Vale. Después también tiene que ser o estaría bien que fuese instalable, ¿vale? Que eso es una novedad. O sea, finalmente, no sé, por ejemplo, si Firefox lo hace, pero Chrome sí, ¿no? Y lo que hace es que esa aplicación web, lo que se hace es que se te instala en tu dispositivo como una aplicación más, ¿vale? Que básicamente es la URL, ¿no? Pero lo que pasa es que... Te pone tu iconito de aplicación móvil y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Y eso, bueno, abre puertas, ¿no? Porque ya hablaremos, pero claro, ya te da una vía de acceso, ¿no? A los usuarios, a tu app, que ya no es el app store. El app. Eso no sé si es bueno o malo. Eso no sé. Bueno. Ahora mismo yo diría que es malo. Malo, sí. Bueno, no sé. No sé, depende de cómo te lo mires, ¿no? Pero básicamente es eso. Después, normalmente, lo que se hace cuando haces una aplicación de estas sería tener lo básico. Pues una aplicación, un index HTML, tu JS, ¿no? Que se conectarían de forma, pues, para acceder a, intentar acceder a ese servicio, ¿no? Que proporciona la información. Después, llenarías lo que sería el web app manifest, eso que hablábamos, ¿no? Tú, bueno, crearías tus service workers. Y, finalmente, harías lo que sería un application shell, ¿vale? Que sería tener lo mínimo de HTML, CSS y JavaScript para sacar una interfície de usuario, ¿vale? Sería la idea, ¿vale? O sea, como una landing page, ¿no? O algo, yo que sé. No sé cómo explicarlo. Que sea lo mínimo para que te cargue la aplicación aunque no tengas datos. Te entiendo. Y eso sería el application shell. Y a partir de ahí, a partir de eventos, ¿no? Porque si, bueno, aquí ya podríamos instalar, ¿no? De si el service workers está instalado, si la aplicación ya se ha desplegado y tal y igual. Entonces ya te empiezas a comunicar con el service worker. Y empiezas a tirar, ¿no? De datos y a empezar a llenar lo que es la aplicación en sí, ¿no? Y, básicamente, sería eso. ¿Ventajas? Bueno, pues que no tienes que pasar por un store, ¿no? Básicamente. Bueno, como ventaja veo que te da, manejando el mismo framework de desarrollo al que puedes estar acostumbrado a la hora de hacer una aplicación web, pues con un pequeño aditivo más, digamos, que te adaptas un poco mejor al ecosistema móvil. Exactamente. Pero ahora viene mi pregunta, manporrera. Yo, si hago una aplicación móvil, siempre lo he dicho, es para usar cosas que me da el móvil que no me da, pues, un PC. Exactamente. Y no es una pantalla de 300 por 400. Sí. Es un GPS, es un acelerómetro, es un giroscopio. Vale. ¿Qué hay de eso? ¿Qué hay de eso, amigo? Córdoba. No, no. ¿Y no me refiero a Córdoba por 40 grados? No, Córdoba no te serviría, ¿no? Porque finalmente Córdoba es código, ¿no? Es un middleware que se instala dentro de la aplicación. Por eso te digo. Venga. Lo que hay es tirar de las APIs, ¿no? HTML5. Claro, pero eso... Y las implementaciones del navegador, ¿no? Pues... Eso me da y no me da. Esto te da y no te da. Eso depende, cada día te va a dar más. Si quieres acceder al micrófono, bien. Si quieres acceder al GPS o localización, pues también. Sí, también hay algo. Sí que es. O sea, hay bastantes cosas. Pero al giroscopio, mal. Al giroscopio, bueno, se tendría que mirar. Seguramente igual hay algo de alguna versión beta o algo. Puede ser que cada vez haya más cosas. Pero claro, está claro que el nivel de acceso de API es mucho mayor con frameworks como Córdoba, si las quieres hacer en HTML o ya directamente, nativamente, pues ya ni te cuento. Claro. Que no así. Pero pensamos, tenemos que pensar que Progressive Web Apps es una solución, ¿no? A algo que en principio es una aplicación para web. ¿Vale? Sería, entiendo yo, sería, si tengo una aplicación web y la quiero hacer móvil, no voy a hacer una aplicación móvil. Oye, me la hago Progressive Web App para que la gente la tenga, la pueda hacer funcionar correctamente dentro del dispositivo. Entiendo que pueda abarratar coste. O sea, en el sentido de que antes a lo mejor sí que era muy común o podía ser muy común el hecho de que te pidiese una aplicación web y a la vez que dijese, pero también quiero estar en el ámbito móvil y entonces a la empresa o al que desarrollase eso le costaba como el doble, ¿no? Porque tenía que hacer por un lado la aplicación web y por otro lado algo que se pareciese o el equivalente en aplicación móvil desarrollando en vete a saber qué. Y ahora, pues digamos que puedo ajustar mucho más del precio porque si no tiene que usar nada especial, pues yo no sé, me imagino la aplicación de... De móvil de ebay, ¿no? A lo mejor no usa nada de gigoscopios ni nada. Es una aplicación de comprar y vender y ahí hay lo que hay. Como la mayoría de las apps. Claro, sí, sí, como muchísimas apps que realmente no le sacan partido a lo que es el móvil como dispositivo, sino que simplemente se están poniendo en el entorno móvil, pero solo por estar en el market y tener presencia ahí. Entonces, en este caso, digamos que puedes hacer un dos por uno. Haces tu aplicación web y con un pequeño editivo, si la piensas bien, antes de hacerla, pues la puedes estar haciendo también para el ecosistema móvil. Es la ventaja que yo le veo, vamos. Y una bastante buena que veo yo es el tema de las actualizaciones, ¿no? En el tema de las apps, ¿qué pasa? Ah, bueno, sí. ¿Qué pasa? Tú tienes un market y vas publicando versiones de tu aplicación, ¿no? La cual, pues consume unas versiones de API y cada una... Entonces, ahí hay un problema de que se llama de fragmentación, ¿no? De que de tu mismo producto, pues hay varias versiones y tienes que estar manteniendo servicios para cada una de las versiones, ¿no? Yo que sé, haces una actualización de la API y sabes, pues, que el 20% de tus aplicaciones ya no van a funcionar porque ya no... esas llamadas ya no las atenderás, ¿no? Bueno, y también te aísla un poco del tema de versiones Android, por ejemplo, ¿no? Claro, eso también, eso también. Metiendo eso allí, pues, bueno, tú sabes que vas a tener tu aplicación, que tu Service Worker y tu aplicación en un momento, pues, no van a estar conectadas, pero sabes que cuando se conecte tú vas a poder tener algo allí que se haga un update del Service Worker, ¿no? Se actualice, ¿no? Y vas a poder tener un poco más controlado el tema de las actualizaciones, ¿no? Y esa aplicación, pues, siempre te va a ir alineado con la versión web, ¿no? De tu aplicación, ¿no? Y tu versión API. Sí, esa parte, sí. Yo me lo planteaba, me lo planteé un poco cuando salió la idea de una empresa aquí en España que quería, bueno, que colabora con nosotros el S2U. Que quería hacer una primera versión de la aplicación de Sakai, que es un LMS Open Source, ¿no? Que usamos, bueno, en Murcia y en Lleida. Pues, quería sacar... Y ya está. No, y más. No, lo digo porque tú eres de Murcia, trabajas allí, yo trabajo aquí, pues los dos lo usamos. Y esta empresa, pues, quería sacar una app. Y aquí mi reflexión con ellos fue eso, la del Progressive Web App, porque ya tenemos jaleo con versiones, ¿no? En Sakai, o sea, sacando versiones, que es compatible, que no es compatible. Digo, a la que saques una versión móvil, tema de APIs, es una locura. Claro, ¿mi versión móvil va a funcionar con un servidor de la versión tal o de la versión cual? Claro, tendrías dos proyectos independientes, ¿no? Cada universidad, pues, tiene una versión instalada, o sea, no tiene que ser la... Normalmente, ¿no? Cada uno, pues, uno está en la 11.3, el otro en la 12, el otro en la 2.9, ¿vale? Claro, cada uno ofrece un nivel de APIs diferente. Por tanto, cada universidad tendría que mantenerse su aplicación contando que tiene ese servicio de APIs, ¿no? Está claro que en ese caso interesa mucho que vaya alineado. Que vaya alineado. ¿Qué pasaría? Pues, la gente iría a Sakai, vería los enlaces, el Chrome ya detectaría que es una Progressive Web App, te pediría para instalar la app directamente, ¿no? O la versión app directamente en tu móvil y lo tendrías ya, pues, todo bastante Chelsea, ¿no? Otra cosa es que la gente eso lo haga, ¿no? Porque acojona mogollón. Tú estás ahí navegando y de repente el Chrome te dice, ¿quieres instalar esto en tu...? Si tú dices, ¿cómo? Habiéndolo hecho yo, le daría que no, pero bueno. Está claro. Está claro que sí. Incluso así. Por eso te digo. Pero bueno. Pero bueno. Y ahora te voy a hundir la idea. Si te gustaba de momento... Ah, vale. Si te gustaba de momento o no. Joder, a mí no me gustaba, pero el trozo de conversación casi me habías convencido. Vale. Pues, ahora te voy a decir. En iOS, jódete. Ah, vale. Que me he enforzado. Bien, pues nada, entonces olvídate. Vale, ya. Hola. Bórralo. Safari, que sería el navegador por defecto de iOS. Claro, porque esto entiendo que va con el WebViewer en el caso de Android, ¿no? El WebViewer me parece que lo tiene todo implementado, pero normalmente se tiene a la última con Chrome. Vale. WebViewer 100% seguro, no lo sé. Me parece que es quizá el de la versión N de... Y Safari nada, ¿no? Safari... No, no. El rollo es que para ser el Progressive Web App... No sé, ¿quién es más Progressive que Apple? Ellos son, bueno, son la leche. Pero ¿qué me estás contando? Son Progressive, pero no Progressive generales. Igual, es que Progressive. Bueno... Están por encima del Progressive. Están por encima, ¿no? Igual que WebRTC, igual que... Sí, sí, igual que cualquier cosa. Cualquier cosa que ellos... Bueno, pues yo no lo voy a hacer y ya está, ¿no? Y mucha gente lo que dice, ahora si tienes que hacer algo, hazte una aplicación para iOS, pero el resto hazlo en Progressive Web App. No saques una versión para Android. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Los 4 o 5 que he visto así, gurús, ¿no? Bueno, gurús. Que han agachado la cabeza. Sí. Pues hacen, bueno, como idea, pues no hagas una versión Android, una versión iOS de una aplicación, haz una Progressive Web App y una para iOS. Y cuando iOS tenga, bueno, Safari, tenga 100% de las cosas implementadas para hacer la Progressive Web App, pues ya solo matas de las una. Vale, pero me pongo loquísimo. O sea, no quiero hacer la aplicación para iOS, pero yo podría hacer que mi aplicación web detecte que los servicios web que no van. Entonces, pues funcionaría como una aplicación web normal, sin modos offline. Exacto. Mala suerte. Exacto. Bueno, pero no tengo que hacer la aplicación iOS. No la tienes que hacer, ¿no? A ver. Lo que pasa es que el que esté ahí con su iPhone dirá, pues yo cuando me quedo sin cobertura, me deja de funcionar la aplicación. Y el de Android le dirá, pues a mí no. Hombre, me he encontrado alguien que decía, incluso los Apple son tan buenos, que incluso no teniendo los Service Workers van un 82% más rápido que las aplicaciones en... A ver, frena, 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 amigo, porque... ¿Qué me estás contando, no? Frena, frena. Te has echado demasiado azúcar en el café de Starbucks. Sí. Pero bueno. Rapuchino. Pero bueno, no sé el estado, ¿eh? De cómo va esa gente. Ya sabes que todas esas cosas, la fecha de previsión... Te enteras en la conferencia, ¿no? Sí. Y aún así... Solo voy con un aplauso. Vas a aprobar justo después de la conferencia y no está. Es para... Al cabo de seis meses, ¿no? Claro. Por eso, que no lo sé. La idea es un poco eso, ¿no? Pero bueno, a mí me parece buena alternativa para... Yo qué sé. Es que también todo el mundo está muy loquísimo. Como que cada web tenga una versión app, ¿no? Y dices, ¿para qué? Yo insisto que es la única manera que hay de reducir costos porque la verdad que era como una locura eso. Sí. Tener web y tener aplicación y tener red social y tener... Al final es que tienes que montar una organización solo para... Sí. Es un poco locura. Sí. Y bueno, tampoco entraré mucho más en detalles, ¿no? Porque básicamente tampoco lo sé. Porque no has hecho ninguna. No, no he hecho ninguna. Solo me ha interesado el tema y ya está. Básicamente es eso. Vale, pero bueno, seguro que haré algún inventillo. Tiene posibilidades, sí. Sí. Y bueno, eso sería el tema nuevo de hoy, ¿no? Pero lo que podríamos hacer para cerrar... Ya que es final de temporada. Ya que es final de temporada. Vamos a hacer un repasillo a los temas... Matar a alguien. No, espera, no. Eso no es. Lo hacen en otra serie. Mucha serie. Vale. Bueno, bueno, hacemos un repasillo a los temas que hemos visto, ¿no? A ver si hay algo... Algún update de alguna cosa que queramos aportar aquí, no sé. ¿Vale? Además, como la temporada ha sido cortilla, podemos... Repasar todo. Bueno, recapitulando. Temporada, empezamos con Scrum. No, eso se quedó... El tema es tan jadísimo. Estaba todo clarísimo. Además, no podemos decir que ahora nos hemos acordado de algo porque es que ya dijimos que eso estaba inventado en los 80, ¿no? De los early 90s. De los early 90s. Sí. Pero igual... Vamos a decir, no ha salido una cosa nueva. No, no. Esto, poco movimiento. Poco movimiento. Tema docker, bueno. Tema docker, hay muchísimo movimiento. Hay tanto movimiento. Es una locura. Que no lo podemos seguir, ¿no? No, no, no. Yo bastante... Vamos. Bueno, yo empezaba allí en la UDL a dockerizar el servicio Campus Virtual. Bueno, tan bueno. Solo te lo digo. No, pero eso lo haces para dejarme en ridículo a mí. No, bueno. Para ser más hype que yo. Más hype. Claro. Eso solo se mide por la barba, ¿no? No. Eso se mide... Ahora mismo se mide en containers también. En containers, vale. Es moneda de pago. Hombre, que si moneda de pago. Ahora mismo en una conversación de bar entre los antiguos de sistemas, tú dices, ¿cuántos containers tienes? Si dices menos de 20, eres un mierda. Vale. Bueno, pues ahí... Así es que vas por el buen camino. Vas por el buen camino, sí. Sí me sale, claro. Claro, claro. Después, tema TensorFlow, ¿no? Capítulo 3. Ahí está. Yo aquí si había visto alguna cosa, graciosa, porque hace poco salió, no sé si... Creo que de esta semana, el anuncio este de las respuestas predictivas que van a poner en Gmail, no sé si lo has visto. No. Que, pues, básicamente es que parece que es un servicio que ya estaba en Inbox y en Alloy, ¿no? Sí, yo en el Inbox tenía que me contestaba, ¿no? Me salían varias opciones para contestar, pero bueno. Pues la idea parece ser que la idea es que a los correos que te salen, pues para que puedas contestar fácilmente en entornos móviles y cosas así, pues digamos que te va a ofrecer como alternativas de respuestas. Pero alternativas de respuestas que van a usar tu lenguaje coloquial. O sea, si tú eres de los que dice muchas gracias, pues poniendo solo el acento al final, o sea, la admiración al final, o eres más de decir guay o great o yo, no sé. Vale, vale, vale. Pues va a usar tu propio estilo de respuestas en las alternativas. Entonces me he preguntado claramente que eso estaría tirando desde el software. Probablemente hayan hecho algo de machine learning sobre tus propias conversaciones. Para luego, cuando reciben un correo, pues analizarlo y saber lo que tú contestarías a eso. Hombre, allí datos hay. No, no, sí, datos tienen los que quitar ahí. Si es como yo, que no ocurra nada, pues imagínate. Ya te digo. Saben de... Te pueden decir, ¿quieres contestar como en los 80? Te pueden dar ahí. Cuando dices palabras como guay, molón, tronco, tronco. Bien, 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 bien. Bueno, pues ya veremos a ver cómo va eso. Sí, habrá que poderlo. Y luego otra cosa chula que vi es una red neuronal, esta recursiva, ¿no? De las de long term... ¿Cómo era? Long term... Ese es el tercer tipo. Sí, el de SNM este, ¿no? Que la han usado para descifrar la máquina Enigma. Bueno. O sea, muy interesante esto. No sé si sabe el tema... Bueno, todos los informáticos deben saber esto de Enigma y lo demás, ¿no? Básicamente es la máquina esta que cifraba las conversaciones del bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta máquina básicamente funcionaba con unos rotores, lo que hacía que la letra de cifrado dependía de la anterior letra que se había tecleado, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es muy... se adapta muy bien al tema de la red neuronal recurrente, ¿no? Y entonces lo que han hecho básicamente ha sido coger una red neuronal y pasarle ejemplo de entrada cifrada o de cifrada y ejemplo de entrada cifrada, ¿no? O al revés. Y básicamente, sin saber ni idea de cómo funcionan las máquinas Enigma, le han dicho a este, mira, si te presentan esto, tienes que devolver esto. Si te presentan esto, te han entrenado la red neuronal y han obtenido un porcentaje bastante alto de cifrado. No, pues ven. Todo esto porque funciona. Que la gente no se ponga nerviosa, que ahora no van a coger la tecnología de cifrado de RSA y la van a reventar con más chitlen. No, esto funciona porque la máquina Enigma, el funcionamiento de la máquina Enigma se basaba en que no se sabía cómo funcionaba la máquina. Exacto. Bueno, sabía la mecánica, pero había unos códigos, había un... No, pero el secreto no estaba tanto... Estaban los códigos, ¿vale? Pero digamos que si tú tenías la máquina y tenías los códigos, estaba descifrado. Sí, claro. El código de inicio, ¿vale? Teniendo la máquina, de hecho... Y sin tener los códigos... Bueno, sin tener los códigos... Tienes que tener los códigos y la máquina. Sí, para poder ajustar, ¿no? Para poder ajustar el inicio, ¿no? El setting inicial de la máquina, ¿vale? Pero bueno, los códigos era una cosa que tenías muy protegida, porque además los cambiaban todos los meses. Entonces, aunque el mando aliado este recuperaba algunas veces los libros de código, pues no le valían nada más que un mes. Al mes siguiente ya no le valían. Por eso tuvieron que descifrarla. Pero bueno, que al final el cifrado se basa un poco en la complejidad de la máquina más que en... O digamos en el algoritmo, más que en las claves, ¿no? Entonces por eso el machine learning ha funcionado bien en esto. Muy bien. Y bueno, ¿qué más nos tienes? Algo de blockchain, creo, ¿no? Sí, de blockchain también tengo alguna cosita. Porque la verdad que el tema de blockchain... Está vuelto un poco loco, ¿no? Sí, bueno, es que... Primero de todo, lo interesante. ¿Cómo está el reto de tener un smart contract para jugarnos dinero, Ethers, en el Barça-Madrid? Está mal. Está mal. Está mal. Está muy mal. Está muy mal porque el primer Barça-Madrid es la internacional esa que se han inventado a las 2 de la madrugada. ¿Quién cojones va a ver eso? Yo no tengo ningún interés. Pero bueno, esto está el smart contract, ¿no? Para que me ingrese a mí el dinero sin estar yo presente. Sí, sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Si se juega el amistoso a las 2 de la mañana, tú a las 3 en punto tienes que ingresar el dinero. Eso es para eso, ¿ves? Bueno, y así que, ¿qué has estado mirando? No, he estado mirando el tema de los tokens. Mirando el tema de Ethereum, porque lo que nos ha privado es Ethereum, los bitcoins, eso. Eso canta. Eso a quién importa. Los ethers estos, pues he estado viendo el tema de tokens, porque, bueno, que sobre la blockchain de Ethereum, aparte de smart contracts, realmente se pueden montar otras criptodivisas. Que en el fondo son lo que ellos llaman los tokens, ¿no? Sí. Entonces la idea es que tú puedes montar tu propio sistema encima del blockchain de Ethereum y que tu propio sistema genere su propia moneda, ¿no? Que sería básicamente el simil que ponen en todos los sitios, es el típico este de que tú entras al metro y hay una promoción de que con la entrada del metro te regalan unas patatas en el McDonald's. Pues tú realmente para entrar al metro has pagado con dinero, ¿no? Que serían los ethers, pero luego con el ticket del metro, que sería el token, vas al McDonald's y te dan las patatas. Vale, claro. Entonces, pues, la idea es un poco así. Tú tienes los ethers, pagas los ethers y luego, pues, a lo mejor estás usando una aplicación que por debajo usa la red de blockchain de Ethereum, que te da su propia criptomoneda, ¿vale? Y que los de Ethereum este se han inventado una especie de estandarización o de ISO, vamos a llamarlo así, que es el RC20, que si la cumple tu criptomoneda o tu token, es intercambiable. Vale. Entre diferentes aplicaciones. O sea, tú puedes, ahora mismo tienes un ECE y cualquier aplicación que esté ahora sale en el blockchain podrías cambiar tu moneda de Ethereum a esa moneda. Pues eso nos interesa, ¿eh? Porque yo que sepa, para el 1 de octubre, aquí en Cataluña... Necesitas cambiar euro a... A euros, como nos van a echar de todos los lados, dicen, que ya no vamos a ser nubes. A lo que sea. Tenemos que hacer una moneda aquí o algo, ¿eh? Pero que eche a ERC, díselo a Puigdemont. Dile, Puigdemont, lo que haga es que sea ERC... Hombre, yo le llamaría Spuddemonts, ¿no? Dame dos Puigdemonts, ¿no? Moneda oficial de... Bueno, la moneda, colega... Cien más son un Puigdemont. Y todo por Ethereum, todo por Ethereum. Bueno, y otra cosa que quería comentar acerca de Ethereum este es el tema de Oracle. ¿Vale? Porque yo ahí comenté muy alegremente el ejemplo ese de que tú puedes coger un smart contract que mire por lo de la porra, ¿no? Que mire los resultados de tal para pagar... Bueno, claro, pero eso está documentado, eso lo leímos por ahí. O sea que... Inventar tampoco inventamos nada. No, 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 pero realmente en Solidity tú no puedes hacer conexiones fuera. Bueno, sí, sí, sí. Pero aparece aquí un actor nuevo, que es el de Oracle, dice esto, que han hecho smart contract para poder hacer peticiones y poder conectarte desde la red de Ethereum a API tradicionales para poder traer información de ahí. Con lo cual sí se puede hacer. Pero obviamente lleva un gasto. ¿Cómo lleva un gasto? ¿Qué quieres decir? Claro, porque tú cuando llamas a una operación de la API esta de Oracle, realmente estás llamando a un smart contract de Oracle. Ah, vale, vale. Entonces, ahí gastas gas haciendo la petición. Vale. Un gas que gasta tu smart contract. Hay una cosa muy interesante de esto, que es que, por ejemplo, mirándolo de Oracle, hay un jueguecillo este de los peces, que es una cosa muy chorra. Ah, sí, eso que me pasaste. Eso es una cosa. Pero ya, eso ya es muy pro, ¿eh? No, es una cosa muy chorra, pero que da un poco... Da un poco pie a entender un poco cómo funciona esto, ¿no? Hay un juego que se llama Prey for Prey, que básicamente es una pecera, un acuario, en el que tú puedes comprar con Ethers un pececito. Entonces tú compras un pececito y, dependiendo del pececito que sea, pues tiene un precio diferente. ¿Vale? Lo pones ahí a nadar y cada cierto tiempo pasa un tiburón y arrasa. O sea, aleatoriamente se come ciertos peces que hay en el acuario. Y lo que hace es que lo que valían esos peces, o el dinero que tenían acumulado esos peces, lo reparten entre el resto de peces que quedan en el acuario vivo. ¿Vale? Es una especie de ruleta rusa, en modo acuario, ¿vale? Entonces, dejaremos el enlace porque lo interesante de esto es que puedes ver el smart contract. Entonces puedes ver el código fuente que está efectuando los intercambios de dinero que se hacen en esa aplicación. Y tienes ahí el código fuente para que veas que efectivamente el tiburón sale aleatoriamente, que el dinero se reparte, que los peces valen lo que pone en la web. ¿Vale? Porque claro, en la página web pone que el pececito vale 005 veces, pero tú ves el código y vas a ver que efectivamente vale eso. Te cobran eso cuando compras un pececito de ese tipo. Claro, cada paso del juego ejecutan parte del contrato, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Hay una serie de funciones ahí. Y más cosas que se ven ahí son, por ejemplo, el dinero y las transacciones que hay hechas en ese smart contract. Entonces estás viendo realmente la cantidad de gente que... ¿Quieres ir congelando a mí, no? No, estás viendo quién está jugando ahí, ¿no? La gente que compra peces implica una transacción del smart contract. Interesante, interesante. Es un buen ejemplo, finalmente, ¿eh? Sí, no, está muy bien. Y además el smart contract no es muy complicado. Lleva la parte del oracle, el oracle hice este para hacer la petición. Porque hace una petición a un servicio web para obtener un número aleatorio. Que básicamente es lo que decide que peces van y mueren. ¿Vale? O sea, ojo. Ojo al tema. Pues sí, dejaremos el enlace, ¿no? Sí. Vale. Yo tengo que decir que al final me animé y me compré un Ether. No barato, ¿eh? 205 euros. Eurazos. Eurazos. Que son Putsdemones, ¿cuánto es? Ahora es el momento de comprar Putsdemones. Ah, vale. No valen nada. Y ahora, a partir del 1 de octubre, que no veas. Quien tenga un Putsdemon. Ponga un Putsdemon en su vida. Una fortuna. No decimos Pujols porque... No, no, no. No da confianza. Déjate, déjate. Pues sí, compré un Ether. Y a que no sabes qué ha pasado con el valor de Ethereum esta semana. Pues está claro. O sea, un día... Está un día. Como indica la ley de Murphy. Sí, sí. Va a bajar de los 200 dólares. Y están ahí batallando. Veo que es muy volátil el precio este. Que van a... Claro, es volátil. Yo, bueno, y viendo la noticia esa, no sé si lo comentamos, ¿no? El Vitali este. Yo le dije Vladimir en el otro capítulo, pero se llama Vitali. Al caso del ruso, joder. El ruso empieza con V. ¿Qué más da Vitali que Vladimir? Pero bueno, se llama Vitali. El Vitali este corrió un rumor de que se había muerto. Vaya. El pedazo de Asperger que ha programado todo esto del Ethereum. Pues las acciones de los EFs pasan a valer cero. Sí. Así, pero en cero coma. Y sacó, ¿no? Sacó, auténtico la... Demostró que no estaba muerto con una transacción de N-Ecevim o algo así, ¿no? Correcto. Usó la propia red de... Su propia red de blockchain para demostrar que estaba vivo. Muy bien. Y con eso recuperó el precio, pero... Pero vamos, que si me dices que es volátil, vamos. Sale el rumor de que se muere el Vitali y ahí lo va. Sí, sí, sí. Pues mira, yo usé una plataforma que se llama Coinbase para hacer la compra. Y bueno, es un poco mierda porque te cobran comisión. Un 3% por ahí. O sea, que una comisión ya guapa. A ellos les da igual que eso suba o veje. No, claro. Ellos van a tiro hecho. Y me parece que vendían Bitcoins, Ethers y LittleCoin. Y puxtemones. Y puxtemones en breve. En breve. Bueno. No sé. Y bueno, podríamos pasar a la sección de hablando con nuestro público, ¿no? A ver si... Comentando los comentarios. Que por fin tenemos comentarios. Muy bien, muy bien, muy bien. La gente ahí o yo llorando en el programa anterior. Se ha enrollado. Da mucha pena. Pues mira, los leo, ¿vale? No deberías de tanta porque tienes ya más containers que yo. Bueno, containers ni uno, ¿eh? Ah, todavía no. No, todavía ni uno, ni uno. Nada, nada. En un par de semanas igual, sí. Qué cabrón. A ver, vamos. Vamos. Primero tenemos comentarios en Twitter. Tenemos un comentario de Ramón García. Que ese me parece lo conoces, de algo. Sí. ¿Eh? Tengo el grandísimo honor. Muy bien. Y nos pone... Genial. Y a ver, ¿para cuánto uno de programación funcional? No te preocupes. Y le contesté en el mismo Twitter. Gracias, ¿vale? Pero que si hacemos uno de programación funcional, no habrán aplausos, más bien collejas, ¿no? Porque él nos puso así un gif animado aplaudiendo. Digo, pues si hacemos uno de programación funcional, madre mía. Tú no te preocupes que lo podemos hacer. Le vamos a llamar a él para que venga. Pues sería una opción. Sería una opción. Claro. Si es que se cree que no. Y hoy Ramón nos ha puesto otro que pone, gracias, programar es una mierda. Habéis hecho que se me renueve mi interés por Docker con vuestro podcast. Ahí pone la dirección del segundo capítulo que hablamos de Docker. Me alegro mucho. Igual vas a tener tú más containers en breve que yo. No, no. Si yo containers de coña tengo, con MySQL corriendo tengo varias. Me alegro mucho hacerlo en producción, ser un machote de Docker. A serio. Y hoy en Twitter también hemos mandado un mensaje explicando que se nos ha jodido la entrevista con Jordi. Y hemos puesto una referencia que ha venido Mr. Murphy a visitarnos, ¿no? Y Alfredo Jiménez nos pone, a mí me ha visitado en múltiples ocasiones y en todas y cada una de ellas ha traído ensaymada manchega, rellena de caballero de ángel y vodka. Que no sé. Eso no sé cómo pillarlo, ¿sabes? Pues Murphy este debe ser un ruso. Sí, sí. Que vive en Mallorca. Por lo menos, ¿no? Porque no es el mismo Murphy que nosotros conocemos, desde luego. Hombre, a nosotros nos ha jodido la entrevista, pero este igual te viene y te pega un tiro en la nuca porque, joder. No te puedes enfiarme en uno que viene con vodka y con ensaymada manchega, rellena de caballero de ángel. Eso es imposible. Bueno, más comentarios. En iVoox tenemos un comentario de alguien que se hace llamar El Gran Héroe. Tiene ese alias. Y nos pone, muy interesante. Genial lo de ver estos temas desde la perspectiva práctica y no solo la teoría. Me pongo ahora a escuchar qué opináis de TensorFlow. Bueno, me parece que este fue en referencia del de Scrum, ¿vale? Se puso el de Scrum y fue a ver lo de TensorFlow. Y después nos apareció un like, o sea que igual en el episodio de TensorFlow igual le gustó, ¿vale? Yo los quería hacer todos prácticos. Hombre. Probábamos con uno y era el sonido de mi teclado. De ese encuentro algún taco. ¡No! ¿Por qué no vas? Y tú me dijiste que no quedaba muy bien. El formato podcast. Quedaba un poco extraño, ¿no? Quedaba rabito, quedaba rabito, sí. Bueno, más comentarios. En el blog, ¿no? Que si los que nos queráis también poner en el blog es www.programaresunamierda.com ¿Vale? Y ahí Gabriel1900 nos ha puesto. Cuatro episodios y ya os vais de vacaciones. ¡Cabrones! En serio que vais muy bien. Ojalá que el quinto no sea de programación funcional. Y espero con más ansiedad que el final de Juego de Tronos la apasionante entrevista con el administrador de sistemas. ¡Nosotros también! Bueno, de todas maneras, tengo suerte porque no nos hemos ido de vacaciones. Ni hemos hablado de programación funcional. Y además Juego de Tronos está sobrevalorado. ¿Cómo es posible que no tenga unas buenas cámaras IP para vigilar el muro de Invernales? Muy mal, muy mal. Muy mal. Y después otros rumores de boca oreja, ¿no? De compañeros. Como Mariano Luján. Este lo conozco bastante, sí. No de verlo cada día, pero de escucharlo cada semana, sí. Y después a Mónica Suárez, que esta también la tengo muy vista, ¿vale? Vive en mi casa. Dos melómanos empedernidos. Y también de Fernando Villa, que los tres nos han dicho lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Que la sintonía es quizá un pelín larga, ¿no? La de entrada y la de salida. Entonces, ¿qué? Tenemos que acortarla, ¿no? Quizá. Hombre, se les hace larga porque luego hablamos. Si fuera mi formato original, que era yo tecleando, agradecerían que hubiesen más música. Sí, claro. Eso seguro. Pues bueno. No sé, ya está. Estos son los comentarios. Muchas gracias por las palabras estas de apoyo y saber que os está gustando. Aún no tenemos troll, ¿eh? Bueno, bueno. Ramón está ahí haciendo puntos. Vamos a ver. Si hay que dar un premio al troll de la temporada, se lo vamos a dar a él. Hombre, no, joder. Que todo muy bien. Todo súper bien. Todos esos comentarios dan... Aníman, hombre. Sí, sí. Muy bien, 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 bien. Muy bien. Bueno, pues, no sé. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Crees que hagamos otra ronda de qué se cuece en esta cover flow? Porque la gente no se ha pronunciado, si le gustó la sección o no. No se ha pronunciado, ¿no? No, no nos han dicho... Bueno, lo cual es relativamente bueno, ¿no? Porque si chirriase mucho, 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 seguramente alguien nos habría puesto algún comentario así chistoso. Voy a hacer una... Pero así a lo loco. Venga, va. Pues venga. Vamos a hacer una... Vamos a contestar una hoy, ¿no? De esta sección. No creo que podamos. O sea... A ver... ¡Madre mía del amor hermoso! Una de Azure. Espera, espera. Antes de empezar, recuerdo que la semana pasada, de las 4 o 5 que leímos, no contestamos ni una. No, no, pero es que hoy vamos por el mismo camino. ¿Por qué? Porque un chino... Digo yo que sea chino, porque se llama Jim Lee, pregunta sobre la autenticación en Azure. O sea... Vamos a ver. Y además se llama Xamarin Master Detail Project Template. ¿Qué es esto? Dios mío. Qué poco sé de informática. Bueno. Mira, una de... ¿Cómo vas de Firebase? ¿De Firebase? Firebase no es lo de... Lo de la consola de... De Google, ¿no? A ver, se llama así. O algo así. Lo de las estadísticas y eso. No, es un framework de desarrollo rápido, ¿no? Aplicaciones. Ah, pues, vale. Pues ya, ya ves. Ya ves cómo voy. A mí me suena de eso, creo. Que te daba como... Era como hacer una aplicación como si estuvieras en un WordPress. Firebase. Herramienta de apps. Olvídate de la infraestructura. ¿Ves? Firebase Google sitio oficial. Implementación... Firebase HTTPS Trigger Functions. Madre mía. Sí, 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 sí. Hay mucha gente... Mira, una de JavaScript con... Date pique. Aquí te he resuelto. Venga. Lanza, lanza. Aquí estás. Traducción al vuelo, ¿no? Hombre, claro. Ah, pero tiene una respuesta ya, este. Pues pásámela por el chat. Tiene una respuesta ya. Este tío ya... Es que, claro, salen las últimas, pero puede ser que la haya hecho hace una hora. Bueno, ¿qué dice la pregunta? Reformat Bootstrap Date Picker on Form Submit JS. Vamos, que tiene un Data Picker y cuando le quede a Submit que se reformatee, ¿no? Pues eso parece. Que se cree que le sale en inglés y la quiere en polaco. Bueno, pues que la transforme, ¿no? Sería la idea. Pues eso es lo que le está diciendo el volano. Que hay funciones del Date Picker o del eso, pues que... Que ejecutes un Format Date, ¿no? Sí. ¿Sí, no? Sí, básicamente. Si existe, que no sé. Yo siempre digo, utiliza la función que viene, pero no sé si tiene o no. Claro. Porque así siempre tiene. Hay de C++, hay una de MySQL. Bueno, pero alguna que sepamos, ¿eh? O sea que... Es que no hay ni una que se repita. Mira, una de Java con... Hostia, que poco sabemos. Bueno, pues, oye, si vamos a hacer más el ridículo, quizá acabarán la sección, ¿eh? Tampoco es cuestión de... No, pero de alguna manera la sección tenía que haber acabado ya, porque no me has puesto sintonía. Es verdad. Me dijiste que íbamos a poner sintonía, no hay sintonía, yo me niego a hacer mi sección sin sintonía. Solo podemos zanjar esta sección dando un aplauso para todas esas sufridas personas que contestan en el Stack Overflow. Sí, sí. Muchísimas gracias. Salváis la vida de un montón de gente. Sí, y el sueldo, básicamente. Y la informática es posible, no gracias a Doke, sino gracias a vosotros. Muy bien. Ahora aquí entra mi sintonía. La pondré, la pondré. Bueno, pues... Porque como nuestros oyentes se han quejado de que había poca música... Vamos a poner más. Bueno, vale, vale. Llegados a este punto, lo mejor que podemos hacer... Es acabar la temporada. Es acabar la temporada. Despedirnos ya. Poner punto y final de la primera temporada de Programar es una mierda. Que como experimento ha estado muy bonito. Y bueno, seguramente, ¿no? Habrá temporada 2. Sí, prometemos volver. Prometemos volver en septiembre. Y... Para que en septiembre algo nos habrá dado tiempo a estudiar de informática, ¿no? Bueno, sí. Algo sí. Algo sí. Algo ha pasado de moda, seguro, pero... Y si no llamara a alguien que sepa. Si no intentaremos... Bueno, empezaremos a empezar con la entrevista, ¿no? Que suba el nivel. Ahí está. Un poquito bien. Difícil. Pues bueno, muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos en septiembre. Un placer. Hasta luego. Chao. 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 SEMATIC JAIL SEMATIC JAIL SEMATIC JAIL